esta transmisión y a ustedes amigos televidentes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Damos inicio con nuestras informaciones y lo hacemos con la reciente información sobre el juicio que se está llevando a cabo en estos momentos en los juzgados de Managua. Sobre el embargo de Canal 12, nuestro periodista Marcos Medina se encuentra en el lugar. Estaremos más adelante estableciendo comunicación con él para saber qué es lo que está sucediendo. Cambiando totalmente de tema, finalmente los diputados sandinistas presentaron en el Pleno la Ley de Ciberdelitos. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que ahora pasaría a Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Veamos. Estimada compañera Dixon, por este medio los diputados y diputadas abajo firmantes le remitimos la iniciativa de ley especial de ciberdelitos para que dé conformidad con la Constitución y ley orgánica del Poder Legislativo se le dé el trámite correspondiente. Sin otro particular, nos suscribimos fraternalmente y firman los diputados miembros de la bancada del Frente Sandinista de Liberación. Exposición de motivos. Managua, 28 de septiembre del 2020. Compañero Gustavo Eduardo Porras Cortés, Asamblea Nacional, su despacho. Estimado compañero presidente, la presente iniciativa de ley especial de ciberdelitos es de orden público con protección a la seguridad soberana del Estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos en la ley dentro o fuera del territorio nacional. Esto último se relaciona a que los ciberdelitos son delitos de orden internacional ya que el íter críminis puede iniciarse o consumarse tanto fuera como dentro del territorio nacional. El objeto de la iniciativa es la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes en los términos previstos en la ley. Por ser una ley altamente especializada y técnica, se le prestó mucha atención al artículo de las definiciones de tal manera que en el proyecto se contemplan 25 definiciones para precisar conceptualmente todos los términos utilizados en la ley, particularmente se define el tipo penal de ciberdelitos, acciones o omisiones típicas, antijurídicas, continuas o aisladas de carácter penal cometidas en contra de personas naturales y o jurídicas, utilizando como método, como medio o como fin los datos, sistemas informáticos, tecnologías de la información y la comunicación y que tienen por objeto lesionar bienes jurídicos, personales, patrimoniales o informáticos de las víctimas. La iniciativa de ley aborda el concepto general a los delitos relacionados a la integridad de los sistemas informáticos y la tipificación de los delitos informáticos, tales como fraude informático en todas sus modalidades, espionaje, violación a la seguridad, violación y hurto de los medios informáticos, manipulación de los mismos, transferencia de información pública reservada, propagación de noticias falsas, entre otros. En un capítulo especial, se tipifican los delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual, que incluye el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la corrupción a personas menores de 16 años, personas con discapacidad, el acoso sexual y la pornografía. En este sentido, la iniciativa de ley, dependiendo del tipo penal, establece penas que van desde 2 hasta 10 años de prisión, las que si hay condiciones agravantes, pueden aumentarse hasta en un tercio de la pena, acompañada la pena de penas accesorias de entre 200 y 600 días de multa. Los procesos investigativos serán confidenciales y se prevé cooperación internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua. La iniciativa de ley regula la protección de los sistemas informáticos del Estado a aquellos destinados a la prestación de servicios públicos al sistema bancario y financiero, instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. Asimismo, la iniciativa de ley observa el principio de legalidad y la judicialización de los delitos cibernéticos para que, mediante orden judicial de la Policía y el Ministerio Público, puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos. A la autoridad judicial se le brindaron facultades especiales para garantizar las medidas de aseguramiento. Por último, la iniciativa de ley faculta a Telcor a emitir una normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios en plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley. Fundamentación, la presente iniciativa de ley tiene como objeto establecer el marco jurídico para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes en los términos previstos en la ley. Es por ello que en uso de la atribución y derecho constitucional de presentar iniciativas de ley y en base a los artículos 140, numeral 1 y 141 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, con reformas incorporadas publicadas en la Gaceta Diario Oficial, número 170 del 5 de septiembre del año 2019, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la siguiente iniciativa de ley especial de ciberdelitos. Hasta aquí la exposición de motivos y se adjunta el texto del articulado de la iniciativa de ley y la firma de los petentes. Remitimos a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, quien en conjunto con la Comisión de Educación, Cultura, Esportes y Medios de Comunicación Social y con la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos harán el correspondiente dictamen. Está claro que la responsable de presentar el dictamen es la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. De esta manera realizamos nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros. Establecemos comunicación directa con nuestro periodista Marcos Medina, quien se encuentra en los juzgados de Managua, y él nos estará brindando más información de lo que acontece. Veamos. Desde el Complejo Judicial Central Managua, donde se está realizando el juicio, en el caso del embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos contra la empresa Nica Visión S.A., propietaria de Canal 12, aún se desarrolla la audiencia de juicio, según lo que nos han informado, donde todavía se están presentando los últimos alegatos en relación a lo que la empresa Nica Visión S.A., propietaria de Canal 12, considera un embargo arbitrario que se ha impuesto contra este medio de comunicación. Hay que mencionar que han pasado aproximadamente 15 días desde que se aplicó esta medida contra Canal 12. Aún así, hemos seguido laborando de forma normal en la medida de lo posible. Sin embargo, pues las cuentas del medio de comunicación y también los bienes de la empresa Nica Visión, e incluso los bienes personales de don Mariano Valle Petters continúan bajo embargo. En este juicio se inicia con un recurso de oposición, un escrito de oposición que interpuso el abogado defensor de Canal 12. Hoy se ha presentado hasta este sitio el propietario del medio de comunicación, don Mariano Valle Petters, donde también hay comparecencia de autoridades de la Dirección General de Ingresos. Y se espera que hoy básicamente se decida lo que pueda ocurrir con Nica Visión Canal 12. Hasta el momento, repetimos, para quienes nos han estado preguntando, para quienes nos han estado preguntando qué ha pasado con la audiencia de juicio de Canal 12, pues todavía está en desarrollo. Inició a las 9 de la mañana y está el representante legal de Canal 12 junto a don Mariano Valle, propietario de este medio de comunicación, uno de los pocos medios independientes que han quedado a raíz de los sucesos de libertad de expresión, las medidas restrictivas que se ha aplicado de parte de las autoridades de gobierno. Hay que mencionar que acá nos acompañan también diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y esto ha causado nerviosismo de parte de las autoridades de la policía. En imágenes ustedes están viendo las fuerzas antimotines que se han colocado justamente muy cerca de donde están los colegas periodistas pendientes de lo que está sucediendo con Canal 12, que es donde se está desarrollando la audiencia de juicio. Ahí vemos a los oficiales de policía antimotines que hasta hace poco estaban en al menos 10 metros lejos de los medios de comunicación, y ahora se han colocado pues muy cercanos a donde están los colegas periodistas esperando resultados de este juicio que está ocurriendo acá en el Complejo Judicial Managua. Agradecemos a las personas que se han sumado también a este respaldo a Canal 12 a través de la etiqueta No Resistimos al Embargo, pero también a aquellas personas que han colaborado con este medio de comunicación también aportando su granito de arena en las cuentas que se han dispuesto para recaudar fondos y continuar operando en estos 15 días donde todos los recursos del canal, tanto bienes como recursos monetarios, están completamente embargados. Repetimos, todavía el representante legal de Canal 12 y el propietario Mariano Vallepeters no salen de la audiencia. Es decir, estamos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir a mediodía aproximadamente ya cuando se tenga más información precisa de lo que ha pasado esta mañana en esta audiencia que se desarrolla en el Complejo Judicial Central Managua. Gracias Marcos Medina por tu informe. Sin duda estamos atentos ante cualquier novedad que se presente. Estaremos informando a nuestra audiencia. Siempre en este mismo tema, el general en retiro, Hugo Torres, se solidariza con el empresario Mariano Vallepeters y trabajadores de este medio de comunicación. Al mismo tiempo afirma que esta acción es una expresión clara de menosprecio a la democracia. Veamos. Expreso mi solidaridad y la de mi partido, el MRS, a la dirección, periodistas, personal de apoyo, administrativo, reporteros, en general a todo el personal del Canal 12 que hoy está siendo atropellado por el régimen de Ortega y Murillo, un régimen que no respeta la ley, un régimen que abusa del poder para tratar de sojuzgar a todo aquel que disiente de él. Lo que está pasando con el Canal 12 hoy es simplemente un ejemplo de lo que ha venido pasando con la mayoría de la población que ha dicho basta ya, no más dictadura. Queremos respeto a nuestros derechos, queremos respeto a nuestras libertades, queremos que no se siga encarcelando arbitrariamente, que no se siga torturando, que no se obligue al exilio a decenas de miles de nicaragüenses. Lo que está ocurriendo hoy con el Canal 12 es una expresión clarísima de cuál es la naturaleza y la voluntad de un régimen que menosprecia, desprecia la democracia y todo lo que signifique rendirle cuentas al pueblo. Nuestra solidaridad, repito, con el Canal 12, el pueblo de Nicaragua no se va a doblegar ante estos embates nuevos de la dictadura. Cambiando totalmente de tema, politólogo afirma que urge que existe una manera democrática para elegir a lo interno un candidato de la oposición. Veamos. Existe ya un proceso tentativo para escoger a los futuros candidatos. Se ha hablado de encuestas y se ha hablado de asambleas. El gran problema de todos estos métodos es que de alguna manera evitan exponer a la gente a la población en general al voto de la ciudadanía. Eso es difícil porque todos tenemos desconfianza y para que haya confianza algunos lo que quieren es que se hagan votaciones de manera cerrada donde haya control de las personas que pueden votar o no. Ese sistema no es muy democrático porque siempre vas a ir a consultar a las personas que están cercanas o las que han podido organizarse y por lo tanto se impone criterios y se imponen visiones. Si yo he logrado ir más a los territorios decido cómo hacerlo. No sé cómo va a ser el sistema pero tiene que ser un sistema que demuestre que es democrático y que refleja las aspiraciones de la gente. Si eso no se logra vamos a tener dificultades porque hay gente que no va a aceptar esos resultados. Entonces se tiene que buscar un sistema de la manera más racional posible con el acuerdo de todos los implicados de todos los candidatos para que dos cosas haya seguridad de que esa votación no va a ser manipulada ya sea por el Frente Sandinista o por ninguno de los candidatos o sea que haya confianza de que la elección es verdaderamente democrática y en segundo lugar que pueda haber la participación más amplia posible porque no pueden ser que los grupos de una o dos o tres organizaciones definan el destino de quién es el que va a participar en un proceso electoral. Ese es un desafío que ya existe en algunos bocetos de qué es lo que se puede hacer pero todos tenemos que ponernos de acuerdo para que eso pueda funcionar de la manera correcta. La gente tiene que sentir eso es lo fundamental que la persona que ha sido escogida ha sido con la bendición la venia y digamos y la aprobación de la mayoría de la población. Cambiando totalmente de tema expertos pronostican lluvias y tormentas eléctricas para algunos sectores del país. Veamos. Buenos días estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy septiembre 30 del año 2020 desde el centro Humor les damos a conocer a ustedes este comportamiento climático que tenemos frente a las costas de Centroamérica y de Nicaragua tenemos un sistema de baja presión localizado frente a las costas de Panamá y Costa Rica y tenemos también un sistema de convección combinado con una onda tropical que se está acercando hacia las costas del Caribe Nicaragüense y de Honduras. Tenemos varios eventos como es la tormenta tropical Mari que está localizada en el Pacífico Oeste una zona de convergencia antitropical cuatro ondas tropicales dos localizadas posteriormente de las Antillas Menores y dos que vienen circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores un frente frío número cuatro que está localizado sobre la península de Yucatán para el día de mañana primero de octubre un sistema de baja presión se está acercando hacia las costas de Nicaragua incluyendo una onda tropical que estará afectando la parte del Golfo de Honduras Nicaragua y también la zona de convergencia antitropical está acercándose hacia las zonas del sureste de Nicaragua otra onda tropical que está circulando cerca de República Dominicana y Puerto Rico y otra onda tropical que se acerca hacia las Antillas Menores este primero de octubre mientras tanto para el 2 de octubre mantenemos que la onda tropical número 38 ya estará pasando sobre Honduras llegando a la parte de la península de Yucatán como también pasando el territorio nicaragüense combinada siempre con una baja presión que estará generando lluvia tanto el jueves y el día viernes otra onda tropical ya circulando frente a las costas desde las costas de Cuba hasta las zonas de Colombia y Panamá y mantenemos también otra onda tropical que viene ya circulando sobre las Antillas Menores y otra onda tropical para el día 3 de octubre un sistema de baja presión se ha formado frente a las costas de Honduras propiamente entre Belice Honduras y la parte del penínsulo de Yucatán la cual estará también combinándose con otra onda tropical que estará arribando al territorio de Centroamérica afectando también Nicaragua este 3 de octubre y otra onda tropical que ya ha avanzado desde las Antillas Menores sigue su circulación hacia el Caribe Nicaragüense las corrientes de mozón se mantienen entre Costa Rica y cerca de la frontera sur de Nicaragua estas son las imágenes actuales tenemos lluvias en Caraguala que ya están ingresando con estos sistemas de convecciones el sistema de baja presión localizado sobre Panamá tenemos casi la mayoría del territorio en horas de la mañana parcialmente soleado a despejado pero en horas de la tarde podemos tener ya posibilidades de lluvias con bastantes descargas eléctricas cubriendo la mayoría del territorio nacional que podrán estar generándose nubes como el unismo y posibles descargas eléctricas en toda la mayoría del territorio nacional las fuertes tormentas eléctricas se pueden estar presentando en Villanueva León Chinandega Huigalpa Managua parte de Ginotepe como también en el Triángulo Minero y la parte de San Carlos hacia la parte sur de Rivas estas son las condiciones para en horas de la tarde hacia la noche lluvias que vienen desde la zona de Guatemala El Salvador Honduras y la parte de Nicaragua principalmente en el Pacífico para en horas de la tarde posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas las temperaturas máximas para este día de 27 a 31 de Managua hacia Ginotepe tenemos 25 a 28 Rivas 27 San Carlos 27 Juigalpa Juigalpa Huaco 27 Maptagalpa 24 Esteli Ginotega 25 a 26 Ococtal Isomoto 28 grados en tiro Triángulo Minero de 27 a 29 grados en tiro Mueyero Huellas 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 de 27 a 28 Bluefield 28 Caraguala 28 y Bilby 28 grados en tiro el viento promedio en la zona central 42 kilómetros por hora ráfagos ocasionales donde también tendremos en la zona de León Managua algunas posibilidades de vientos fuertes que se puedan estar presentando como también cerca del Golfo de Fonseca en relación a posibles efectos del polvo de Sahara se podrían esperar para el día sábado algunos penachos de polvo de Sahara que podrían estar afectando el territorio de Centroamérica debido a los desplazamientos de los vientos tarde y noche posible de tormentas eléctricas vientos que se puedan estar presentando repentinamente este es el pronóstico del tiempo para este día les hablamos desde el centro Jumbo de Managua Agustín Moreira muy buenos días Llegó el momento de cumplir compromisos comerciales ya regresamos con más noticias Gracias por continuar en sintonía con nosotros Iniciativa de ley que regulará ciberdelitos pretende intimidar a periodistas independientes veamos el reporte con Castalia Zapata La iniciativa de ley especial de ciberdelito impulsada por el gobierno pretende criminalizar a quienes libremente publican en sus redes sociales y medios de comunicación situación que preocupa al gremio dijo el periodista independiente y docente Guillermo Cortés La dictadura debe estar asustada o atemorizada o desesperada porque después de tanta represión contra nuestro gremio ¿por qué más? ¿cuál es el problema? si ha matado periodistas secuestró periodistas luego estuvo a varios en la cárcel los confiscó los hostigó los amenazó los ha judicializado ¿por qué más entonces? porque es grave este proyecto de ley establece como delito la falsa noticia pero de una manera muy vaga de manera que cualquiera de nosotros puede ser imputado no se necesita ningún elemento de juicio y están también los delitos contra la integridad de las personas que eso ya está tipificado no tiene sentido que se establezca de nuevo en una ley y la otra parte que es peor que son los delitos relacionados con la seguridad del Estado y los delitos de odio entonces es una situación muy preocupante para nuestro gremio no solo para los que estamos aquí porque por otro lado el proyecto de ley amenaza con extraditar a periodistas y comunicadores que se encuentran haciendo su trabajo fuera del país y a los cuales le pueden aplicar estos delitos sin ninguna razón pues no ni siquiera el proyecto de ley dice casos concretos por los cuales tiene que ser tipificado de esta manera cualquier cosa el zumbido de una abeja la caída de una hoja el paso de una nube todo eso puede ser utilizado contra nosotros el gobierno quiere que los periodistas independientes se intimiden y dejen de informar dijo Cortés imagínate Gastalia que algunos de nosotros podemos sentir miedo y dejar de ejercer nuestra profesión o dejar de ser críticos y no necesariamente dejar de opinar sino dejar de informar cosas que por un momento lleguemos a pensar que le van a molestar a la dictadura entonces ahí se acaba el periodista así que esto es gravísimo los periodistas han dado una demostración de fuerza de tenacidad de perseverancia de lucha enorme ¿verdad? pero no somos de hierro así que esta legislación es muy peligrosa para nosotros para Noticias 12 Castalia Zapata Defensores del Pueblo se solidarizan con Nicavisión S.A. Castalia Zapata nos continúa informando El procurador laboral José Antonio López de Abogados Defensores del Pueblo se solidarizó con propietarios y trabajadores de Nicavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo Bueno, mira nosotros lo hemos dicho siempre de que nuestra solidaridad hacia Canal 12 porque es decir uno de los pocos medios que está todavía laborando a pesar de tanto asedio tanta persecución que le está haciendo el gobierno sin nuestra solidaridad pues y vemos una orden del doctor Montenegro de que a la hora que seamos requeridos pues si es necesario por parte de las autoridades del canal de ustedes pues nosotros estamos en la mejor disposición para apoyarlos desde el punto de vista jurídico legal Aquí está más que claro que hoy por hoy es uno de los medios que se utiliza para reprimir ¿verdad? la libertad de expresión Temos claro de que si hubiera un estricto apego a derecho esto no estaríamos a donde estamos pero desgraciadamente no se aplica la norma como en derecho corresponde nosotros siempre lo hemos dicho yo en lo personal siempre he dicho que se malinterpreta lo que el espíritu de la ley lo dice es decir no se hace lo que en realidad está establecido en la norma López dijo que con esta acción se violenta el derecho al trabajo Mira esto no no requiere como decía una persona no necesita de anteojo a simple vista vámonos al principio de la realidad es decir lo que están tratando es de buscar como acallar aquellas voces o aquellos medios que únicamente lo que hacen constitucionalmente es hacer su trabajo y acordarte que la constitución política te dice que los nicaragüenses tenemos derecho a recibir la información y que los medios de comunicación hacen un trabajo social únicamente que culpa por ejemplo diría yo Castalia que culpa tengo yo de que en vez pasada un colega tuyo salió denunciando que hubo una pérdida de dinero un millón o dos millones de dólares en empresas portuarias eso no es ningún delito de que retransmitan o ustedes retomen esa denuncia y lo hagan público es decir esa es parte de el trabajo el quehacer periodístico día a día es decir ustedes buscan la noticia y la transmiten tal como está entonces claro está de que esta es una forma de buscar como callar aquellos medios que realmente están realizando su trabajo pero bueno nosotros pues siempre seguimos diciendo de que se debe de respetar la institucionalidad se debe de respetar el estado de derecho y se debe de respetar la libre expresión y sobre todo pues totalmente porque el artículo 57 de la constitución política te dice que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo para noticias 12 castalia zapata gracias castalia zapata por tu reporte siempre en este mismo tema diversos sectores continúan condenando el embargo a la empresa de nicavisión veamos lo que le dijeron a darlin hernández la acción de embargo a canal 12 es una factura que le está dirigiendo el gobierno debido a que dicho medio de comunicación tiene una política independiente y que promueve las libertades de expresión dijo el analista francisco samper porque este canal precisamente tiene una política independiente y que promueve la libertad de expresión precisamente la libertad de expresión es fundamental porque a través de ese derecho se puede denunciar todas las anomalías y la corrupción del poder y el régimen apunta hacia eso a callar esas voces independientes de ahí que está promoviendo esos juicios esos embargos está haciendo reparaciones fiscales con periodos que ya caducaron que la propia ley el código tributario ha establecido que ya prescribieron de tal manera que está buscando siempre cómo inventar para hacer daño a aquellas voces que mantienen viva la libertad la libertad de expresión Samper Samper agrega que la acción contra el canal 12 no se puede desligar junto a otros proyectos que está promoviendo el gobierno lo lamentable de todo esto es que observamos que la oposición está en luchas internas y no promueve los intereses y las necesidades que existen en estos momentos del pueblo y de la población inclusive de los empresarios así como el canal 12 de tal manera que se hace fundamental defender la libertad de expresión defender las diferentes libertades de la población y en ese sentido me solidarizo totalmente y todo me apoya al canal 12 que realmente es una república televisiva que impulsa la libertad de expresión y le da derecho a los ciudadanos de expresarse de forma libre noticias 12 darlen tellez llegó el momento de realizar nuestra tercera pausa comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones gracias por continuar informándose con nosotros politólogo opositor se enfrentó a un grupo de policías que lo estaban asediando y que impedían salir de un lugar en el que se encontraban sin embargo tuvo que caminar para poder obtener su vehículo y movilizarse del lugar veamos de captura alguna cosa porque esto es un desgaste de recursos de ustedes y del pueblo queremos entender a qué se debe sabemos que hay varios opositores en Nicaragua que están esto es esto es inaceptable oficial quisiera hablar con su jefe por favor y saber cuál es la orden conversar como ciudadano con ustedes buenos días esta situación sabemos que se está dando en varios municipios bueno señores de la prensa hemos convocado a esto porque realmente aunque esta situación ha sido típica durante ya varios meses nos preocupa que está pasando de manera más generalizada en distintos puntos del país hay personas de la unidad nacional de la alianza cívica del movimiento campesino que no se puede movilizar en ningún momento el señor Medardo Mairena incluso tuvo que dormir en la CPDH yo encontré la generosidad de un lugar que me permitió pernoctar por un par de noches pero han estado incomodando a los huéspedes y no nos dan absolutamente ninguna respuesta les hemos consultado a los señores de la policía de que si tienen ellos alguna orden de captura si es así nosotros varios nicaragüenses que estuvimos en algún momento órdenes judiciales de captura dimos la cara estamos acá no tenemos miedo no tenemos nada que deber y nosotros aunque sabemos de que estos policías están cumpliendo labores miren ustedes las patrullas desde donde hace tres días eran siete patrullas con 56 policías gastando recursos cuando hay barrios en Managua en los lugares pobres del país que se les llama para atender la delincuencia y no llegan ambulancias que dicen que no tienen combustible la delincuencia va aumentando y estos muchachos de la policía a quien les quiero decir públicamente que también siento mucha pena por ustedes porque están desvelados probablemente ni siquiera les están pagando un salario justo ni su hora extra cuando el resto de Nicaragua necesita que empecemos ya una ruta de transición hacia la democracia lamento que tampoco han dejado que entre mi vehículo entonces bueno yo voy a caminar y que los señores policías sepan que yo estoy públicamente en Nicaragua ejerciendo mi derecho constitucional verdad y si ustedes van a tomar alguna medida pues tómela pero la toman pronto porque el pueblo de Nicaragua ya está cansado de este acoso y quiero decir que esto es en Managua donde afortunadamente tenemos la valentía de los hombres y mujeres de prensa imagínense ustedes cómo está pasando en las comarcas quiero hablar en este momento por la gente en el municipio de Huigulí que está pasando una situación sumamente adversa también de acoso policial las personas del municipio de Guazlala también tenemos denuncias en la zona de Coabocay en fin esperamos de que de que se puedan tocar corazones y que entiendan de que este tipo de cosas no nos va a detener en seguir ejerciendo nuestro derecho constitucional desde la no violencia de organizar el país en nuestro derecho constitucional en nuestros derechos humanos de participación ciudadana muchas gracias declaraciones de Félix Maravillaga que en este momento se le inseguren vamos si no puedo andar en vehículo pues voy a andar a pie como cualquier nicaragüeno yo lamento porque estoy seguro que cuando usted entra a la academia yo estoy seguro que era para servir a la ciudadanía no para hacer eso nosotros no tenemos nada contra los policías de base nada contra ustedes es vergüenza lo que están haciendo ya demasiado solo que sepan que no tenemos miedo y que si no nos dejan abordar ningún vehículo pues que lo vamos a hacer a pie vamos a recorrer nicaragua si es necesario en burro en mula en bicicleta van a callar señores no nos van a callar nunca porque este país ya tomó la determinación de ser libre y nos pueden echar presos pueden hacer lo que sea este país va a ser libre y va a ser de la no violencia no nacional se pronunciaron esta mañana en contra de las iniciativas de leyes promovidas por el gobierno estamos de acuerdo y nunca lo va a estar porque son leyes restrictivas leyes que son violatorias de derechos humanos y también son para castigar a los opositores esos propósitos son represivos son acciones podemos llamarles terroristas porque vienen a sembrar el terror entre los nicaragüenses para que no nos manifestemos para que no nos organicemos y dejemos el espacio libre para que Daniel Ortega haga lo que quiera y no nos van a callar este es nuestro lema no van a callar a la coalición nacional el comunicado del sistema estaba hablando ¿a quién se lo mandaron? bueno es una denuncia pública que se hizo a los organismos internacionales de la Unión Europea al Departamento de Estado y a la OEA donde estamos denunciando las violaciones a los derechos humanos y a las libertades de la dictadura de Daniel Ortega ¿qué más contiene? bueno contiene un resumen de todas las violaciones que ha cometido prácticamente en este mes de septiembre la represión la persecución contra digamos con los dirigentes de la coalición los asedios que hemos tenido en las partes organizativas cuando salimos a las actividades fuera de Managua y entonces todo eso lo estamos denunciando nosotros vemos que hay una ofensiva totalitaria del régimen está acrecentando todas sus presiones de hecho hemos visto como está hostigando cada vez más nicaragüenses liderazgos territoriales liderazgos nacionales que la policía persigue permanentemente como hay más presos que están llevándose a las cárceles y como también se está dotando de medidas para presionar para enjuiciar a los ciudadanos para acallar las voces de la oposición para censurar a la prensa para censurar las redes sociales estas tres iniciativas de ley van en esa línea de que el pueblo no conozca lo que sucede en Nicaragua ocultar las críticas ocultar las denuncias de corrupción de abusos policiales pero no lo va a lograr otras dictaduras otros régimen totalitarios como el Ortega lo han intentado por esa vía y lo han fracasado estamos en el siglo de la comunicación y esa comunicación no se detiene cuando hay un pueblo decidido firme a decir la verdad más bien nos viene a aglutinar más a juntarnos más y a demostrarnos más a todos los nicaragüenses que tenemos que estar unidos para apurar salir de esta tragedia ¿Esta situación se le tiene a complicar tomando en cuenta que ya es un año el próximo año preelectoral? ellos también están tomando en cuenta en eso porque pretenden a través de todas esas leyes la ley de agentes extranjeros queriendo declarar traidor a aquel que tiene un empleo y que recibe fondos del extranjero que recibe cooperación de los organismos financieros internacionales e incluso inhibir es decir todas estas iniciativas de leyes no soportan ningún análisis a continuación les presentamos nuestro segmento de noticias internacionales el presidente de estados unidos donald trump intentó este martes desorientar a su rival en las próximas elecciones del 3 de noviembre el demócrata joe biden con constantes interrupciones en un debate que deja un mal sabor y que refuerza la incertidumbre sobre lo que pasará el día después de los comicios biden y trump discutieron durante más de 90 minutos seguidos sobre algunos de los temas que más preocupan a los votantes pero no lograron profundizar debido a las interrupciones o ataques personales para el director de debates de la universidad de michigan este podría considerarse como el peor debate de la historia presidencial y pone en duda la viabilidad de los dos próximos en medio de los ataques personales entre ambos candidatos se abordaron los temas del cambio climático la reconstrucción de la economía disturbios sociales raciales y la elección por correo el presidente trump aprovechó el debate para avivar los temores sobre un supuesto fraude electoral perpetrado por los demócratas y animó a sus seguidores a permanecer vigilantes durante las elecciones asimismo se negó a condenar el supremacismo blanco y su violencia por su parte biden echó en cara a trump que estados unidos es uno de los países más afectados por la pandemia por el mal manejo del gobierno los dos próximos debates están programados para el 15 de octubre en miami y el 22 en nashville el secretario de estado estadounidense mike pompeo pidió este miércoles en roma al papa francisco coraje para combatir las persecuciones religiosas en particular con china país con el cual el vaticano está a punto de renovar un acuerdo de nombramiento de obispos este llamado a testificarse extiende a todas las religiones no solo los cristianos o católicos es para los líderes de todas las religiones y en todos los niveles es mi ferviente esperanza que los líderes musulmanes hablen por los uigures y otros musulmanes reprimidos en china incluyendo la etnia de los kazajos y los kirguizos los líderes judíos también deben defender la menguante comunidad judía en yemen los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en irak en corea del norte de visita en roma el jefe de la diplomacia estadounidense no se reunirá con el papa francisco quien cumple el protocolo habitual de no sostener encuentros en contextos electorales de cada país el canciller en cambio será recibido el jueves en el vaticano por su número 2 el cardenal pietro parolin las relaciones entre estados unidos y el vaticano se han vuelto tensas tras la firma en septiembre de 2018 de un histórico acuerdo provisorio entre la santa sede y pekín sobre el nombramiento de obispos noticias 12 alicia machado de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente en nuestras plataformas digitales donde nuestro periodista Marcos Medina estará informando acerca del procedimiento que se está llevando a cabo en los juzgados de Managua espere también más ampliaciones de estas y otras informaciones en nuestra edición de noticias 12 a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano